Las palabras claves para Joe Biden después de ser nombrado presidente serán órdenes ejecutivas. De hecho, se dice que el mandatario entrante tiene intención de emitir decenas de decretos ya desde sus primeros días para marcar un punto de inflexión en una nación azotada por la pandemia, la recesión económica, las luchas raciales y ahora las secuelas del asalto al Capitolio. El diario Washington Post y The New York Times, que informa haber interceptado una carta del jefe de gabinete de Biden, Ron Klein, señalan que el demócrata pedirá el reingreso al Acuerdo Climático de París y el OMS, reunirá a las familias migrantes separadas en la frontera, así como extenderá los permisos de DACA. Entre otras acciones, eliminará las prohibiciones de viaje para varios países musulmanes y ordenará el uso obligatorio de mascarillas en todos los edificios federales. Sé que el tapabocas se ha convertido en un tema partidista, pero es un acto patriótico. Los expertos dicen que usar un tapabocas desde ahora hasta abril salvará más de 50.000 vidas. Para el próximo presidente, la prioridad será luchar contra el coronavirus. Entretanto, el presidente Trump estaría revisando una larga lista de perdones presidenciales, más de 100 personas, según varios medios estadounidenses, y podría conceder muchos de ellos antes del miércoles. Aún es incierto si se indultará a sí mismo y a sus aliados más cercanos. Los senadores republicanos, como revela el diario The Hill, se debaten sobre cuál quieren que sea la relación futura de su partido con Donald Trump después de que deje la presidencia. Jacopo Luzzi, boss de America, Washington.